¡Hola amores! Hoy os traigo cómo tapar las cejas con carne artificial, así que este es un tutorial muy cortito de apenas 3 minutos y pocos. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra carne artificial y la vamos a calentar un poco en nuestra mano y la vamos a aplicar en nuestra ceja con una espatulita como estáis viendo aquí. Os lo he acercado un poquito para que veáis bien y realmente no necesitáis mucha cantidad si no tenéis una ceja muy gruesa, pero lo importante es ponerlo plano, plano, plano. Vais a ver que me llevo un poquito de tiempo aquí, pero es que es lo más importante. Si haces bien este paso lo tienes ya todo hecho realmente. Esta carne artificial es de Grimas, es la que siempre uso para todos mis maquillajes y os diré que no hace falta echarle antes ningún pegamento como puede ser Magic o Spirit Gum para que se quede pegada. Va genial y se pega sola muy bien a la piel y a la ceja. Lo siguiente que vamos a hacer siempre, siempre, siempre es aplicar crema hidratante, ya puede ser de la cara, de las manos, yo siempre uso una de manos porque es la más económica. Y la que hacemos con ella es difuminar todas las orillas que me puedan quedarme y todos los bultitos, ¿vale? Esto es súper importante, aunque te la hayas dejado muy plana. Lo siguiente es sellar todo esto con unos polvos, unos polvos translúcidos, si quieres con polvos salcos, si no te quieres gastar en dinero en los polvos buenos, si quieres con polvos translúcidos baratos o incluso con harina. Y lo que hago ahora es que con una brocha gordita me quito el exceso. Ahora lo que vamos a hacer, yo que tengo la ceja muy oscura, es decir, negra, me la voy a neutralizar para que cuando ponga la base encima no se vea, ¿vale? Entonces lo que hago es coger un corrector de color rosa o incluso salmón y lo que hacemos con esto es ir neutralizando todo nuestro color oscuro. Y lo vamos a aplicar, como veis, a golpecitos. ¿Por qué a golpecitos? Porque si lo que hacemos es arrastrar, vamos a arrastrar también la carne artificial y al final es una guarrería. Y también lo que hacemos, no solo lo aplicamos en la parte donde tenemos la carne artificial de nuestra ceja tapada, sino que también lo vamos a hacer en la parte de arriba y de abajo del ojo para ir difuminando. Y sí, estoy muy, muy fea y muy horrorosa. Me picaba la nariz. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer ahora es aplicarnos nuestra base de maquillaje también a toquecitos, porque si no nos vamos a retirar todo el corrector que hemos hecho y es una faena. Dejémoslo ahí. Así que nos la aplicamos en nuestra base de maquillaje y la vamos difuminando con nuestra piel y con todo el corrector de abajo. Y como os he dicho, a toquecitos. Muy a toquecitos. Vamos a dejar que la base de maquillaje no me la voy a pintar bien, pero es que era solamente para enseñaros cómo queda tapada. Y así es como queda. Como veis, se me ve un poco el negro de abajo, pero bastante poco. Y aquí os dejo este pantallazo para que veáis que queda totalmente plana. Así es como tiene que quedar. Plana, plana. Que no haya ningún bulto. De esta manera te puedes pintar encima lo que quieras y no se va a notar. Así que si lo quieres un poco más tapado, puedes poner una base de maquillaje más cómodo. Pues nada, así que este ha sido el vídeo. Espero que os sirva, que os guste. Ya sabéis, si os gusta, dedito arriba. Suscribirse al canal y dejarme comentarios. Y seguirme en todas las redes sociales.